La ministra de Cultura Angélica Mayolo se encuentra aquí en la capital del Departamento del César ultimando detalles de lo que será el Festival de la Leyenda Vallenata y todos los protocolos de vacunación que se harán en estos días de cara a este evento de los vallenatos. Bueno, yo quiero iniciar felicitando al Departamento del César por la creación de la Secretaría de Cultura. El tener una Secretaría de Cultura brinda un marco institucional que permite fortalecer los procesos de formación artística, los procesos de circulación de artistas de formación en un departamento con gran talento que tiene el privilegio de abanderar la música vallenata que es patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO. Así que felicito a la Gobernación del César por la creación de la Secretaría de Cultura y también felicito la creación de programas que permiten la difusión del cine y la literatura de manera periódica. Así que todos los jueves a las 5 de la tarde no se pierdan este espacio que promueve la cultura a través del cine y de la literatura y que nos conecta y nos une a través de la cultura.